La tragedia de Jenny Pérez Canelón está copando las redes sociales en República Dominicana por parte del italiano, supuestamente italiano, Michael Sosa. Y hay muchísimas teorías que se han tejido al respecto, hay muchas que han calado, sobre todo la de que fue una suerte de escena de celos. De que ella supuestamente estaba en una discoteca con otra persona porque tenía una relación oficial y que esa pareja de ella, en conjunción con Michael Sosa, que era amigo de él o es amigo de él, la mandó a ejecutar. Pero de una manera horrible, desmembrándola, cual Jeffrey Dahmer, cual ese mismo carnicero de Milwaukee, un destajador, que todo indica que para hacer ese tipo de cosas no debe ser la primera vez. Para hacer ese tipo de la manera en que lo hizo, donde guardó inclusive una de sus partes en el refrigerador, es una cosa horrible. Pero el caso, además, va destapando una serie de barbaridades, de atajos, de facilidades que presenta República Dominicana y esta anomia, esta falta total de controles en todo el sentido de la palabra, porque es transversal, desde nuestras autoridades hasta nosotros, pues quedan en evidencia. ¿Por qué? Porque supuestamente ella llegó a complacer a un cliente, porque eso es lo que se dice, ¿no? Que ella era una chica prepago, una de las versiones, ¿no? Y es la que supuestamente está en varios audios, ese tipo de cosas, y mensajes de texto. Ella es una chica prepago y llegó con su taxista de confianza a un Airbnb, que curiosamente, esas edificaciones que se están haciendo ahora de Airbnb, están, digamos, fragmentadas por suites, para que sea un complejo donde totalmente haya Airbnb, para que no esté ese problema de que hay residencias, de que hay familias que se quejan, este tipo de cosas. Entonces, aquí se van edificando las suites, inclusive desde el plano, usted ya sabe que va a comprar ese inmueble y lo va a alquilar en modo de Airbnb, desde origen. Y paga sus impuestos. Supongo yo. Supongo que pagará sus impuestos. Supongo. Hay que ver, ¿no? Aquí los hoteles no se van a dejar hacer esa competencia. Claro, no. Azonadores ha presionado fuertemente. Una industria fuerte aquí, la de los hoteles. Sí, Azonadores ha presionado fuertemente las autoridades para este caso de los Airbnb, que lo han dicho que es competencia desleal. El punto es que ella, el tipo alquila el Airbnb, me parece que era el 23 de diciembre que tenía que entregarlo, y ella va a altas horas de la noche para allá, hacer el trabajo. Se intercambia varios mensajes de texto con el mismo chofer, y le dice que el tipo estaba como que bien complicado a nivel de sustancia ilícita, porque el tipo parece que cuando en la escena se encontró polvo rosado, y el polvo rosado, para quienes tienen conocimiento de ese tema de los narcóticos, arrebata demasiado, es muy fuerte, es muy potente. ¿Qué es el polvo rosado? Es una suerte del polvo aquel blanco, rosado, que tiene mucha, 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 mucha más potencia, respecto al polvo blanco. Entonces, supuestamente él estaba bajo los efectos de eso. Ella misma lo dice, en los mensajes. En los mensajes, ella texteando con quién? Texteando con su, me parece que era con el mismo chofer. Porque era un taxista de confianza, ¿no? Y que le decía, ven, sube, y él, ¿cómo que suba? Y parece que el tipo estaba complicado, pero no, como que alguien me vio. Hay una serie de cosas que se van, que se van dando, ¿no? En este caso, que son un tanto complejas. Lo que sí ocurrió es que la hermana de Jenny fue, fue la que dio voz de alerta, porque ella no aparecía. Y contactó a un raso, un raso amigo, parece, ¿no? Y el raso va a la edificación, va a esta torre de Airbnbs. Y le pide al conserje, al lobby, al que esté en el lobby, ahí al súper, ¿no? Como dicen en Estados Unidos, pues que, lo que supuestamente le pide que abran, ¿verdad? Que abra la habitación. O los videos, ¿no? Bueno, sí, los videos primero, exacto. Los videos, sin ningún tipo de orden, de orden judicial, ni orden, o sea, no se llaman a las autoridades. El tipo accede a que este raso, pues, acceda a los videos. Bueno, sabemos por qué, de primera, no piensan en llevar a un fiscal ni nada de eso, sino que están buscando a su hermana. Exacto. Que está con un cliente. Que está con un cliente. Y gestira, vamos a poner un cap de ahí, porque él fue en condición de raso porque él tiene más, o sea, más disposición a hacerlo. No necesariamente que fue a bajar rayas, enséñame los videos porque yo soy tu líder obligado. No. Sino que hasta a mí, que estoy buscando a alguien. Mira, vamos a ver los videos si estaba aquí. Vamos a ver los videos. Y el tipo accedió. Sí, pero si vamos a lo legal, porque yo estoy hablando de dónde es legal, ¿no? Porque uno le pregunta a abogados y abogados te dicen, no, ya ahí hay un problema. O sea, ya ahí desde lo judicial hay un tema de violación. Entonces, lo que ocurre a continuación es que van a la habitación. Lo que te quiero decir, Edwin, es que mucha gente está diciendo, ah, que por qué el raso y la hermana no fueron con autoridades y con fiscales, ¿no? Porque, vamos, o sea, ellos no están pensando, no están pensando lo peor. Lo que están pensando, gajes del oficio. Se cuesta botando golpes. Se complicó, se puso borracho el tipo. Es un cliente. Es un negocio, yo no sé si eso, creo que es ilegal aquí, no sé. Es ilegal, es ilegal. Bueno, pero entonces, ¿qué van a estar pensando, señor? Un fiscal a una autoridad. Ella va con un policía, que como dice Mario, de cara al conserje es una autoridad. Muéstrame los videos. Sí, señor. Ábrame la puerta. Sí, señor. Bueno, al abrir la puerta que se ve el desastre. Bien. Mucha sangre. Ahí es cuando, bueno, si vieron el desastre y ahí todavía, todavía se resisten el policía y la hermana a dar parte a las autoridades, está fuerte. Bueno. No, no, pero lo que yo no entiendo es lo siguiente. No, pero sigue con el relato. La narrativa, que no entiendo. Ella le había escrito al taxista que subiera, que el tipo estaba... Sí, le dijo que se quedara. Sí, que estaba como en una arrebatada. Eso yo leí. Y después le dijo, no, mira, baja. Como que quédate, espérate. No suba. Porque entonces vi a alguien, como que ella vio a alguien, como que lo identificó. O sea, como que alguien que ella conocía y no quería que lo identificara. Y se quedó ahí. Ella. Sí, ella. Ella le dijo eso. Pensó que podía manejar la situación. Parece. Porque el tipo lo que estaba era como happy, pero ella no juró que el tipo era una amenaza. No, ella dijo, había una tercera persona, que por aquí pasó a alguien, como que ella no quería que la reconociera. Ah, parece que ella identificó al tipo. Se identificó a alguien. Y se guardó. Ella no pensó que era buscándola a ella, sino que casualmente estaba por ahí. Y se guardó. ¿Entiendes? Entonces, por ahí, ese es el asunto que abre la especulación también en torno, y va como machiando un poco, con la versión que dio a conocer realmente el comunicador Pedro Jiménez, que la difundió mucho, en el tema de que ella, bueno, de que ella fue, que fue una venganza, ¿no? En el caso de que fue una venganza. Pero yo lo que digo, más allá del caso, es que hay muchísimas cosas que uno se pregunta. Por ejemplo, ¿cómo este tipo, que hace este tipo, que comete este tipo de acciones, que se nota que no es un improvisado, anda libremente por la República Dominicana, así impunemente? Ese tipo de cosas uno se lo va preguntando, ¿no? Y también está el caso que hablamos ahorita del Airbnb. Todavía no hay una regulación como tal de esos negocios. ¿Tú entiendes lo que va? Para mí, lo que me llama la atención son esos casos. Y, por supuesto, cuando suben a la habitación, que hay que se produce realmente el desconocimiento de alteración de escena del crimen y ese tipo de cosas por parte del raso, ahí hay un desconocimiento de los procesos. Porque un raso que conozca cómo es que se maneja la cosa, cómo es que hay que manejar la escena del crimen, lo primero que hace es llamar. Olvídate, yo he tenido casos con personas, con gente cercana, donde lo primero que violan esos procesos son los mismos oficiales policiales. Hay que ver si la hermana fue la que se resistió a... No, no, no. Bueno, hay que verlo, pero... No llame a la policía todavía. Vamos a seguir viendo. Hay que ver, Maracayo, pero en dado caso, igual está violentando, o sea, está violando códigos, ¿no? Códigos que están preestablecidos, ¿no? Y bueno, está el mismo tema de la prestación de esos servicios sexuales, ¿no? Que eso tampoco está regulado en República Dominicana. Y con descaro vemos que, por ejemplo, hay una zona abierta de esos servicios que es Osúa, para darte un caso, en Puerto Plata, donde hay, donde es todo, o sea, no hay ni siquiera una calle, no hay una zona rosa, es todo el pueblo que está minado de eso. Y vemos que el alcalde de ese lugar también participa del negocio. Entonces, es un tema complejo que yo creo que complica muchas veces la resolución satisfactoria de casos como este. Bueno, mira, tú tienes que saber, y aquí yo voy a hablar de la situación, y porque eso involucra un tema social real, no solamente aquí, sino en el mundo entero, con relación a ese tipo de situaciones y de relaciones. Aquí ha trascendido que esa muchacha tenía una relación sentimental, con una persona, ¿verdad?, adinerada, que le compró de todo, le compró jipetas, le faltaba más y tal, que es supuestamente quien le encuentra a ella en la discoteca. No es el victimario, ¿no? No es el colombiano, el italiano-colombiano. No, porque él tiene su pareja, ella tiene su pareja, que es su pareja, es la que se enteró que ella estaba supuestamente engañándola, haciéndole infiel en esa discoteca. Pero, por Dios. Y eso es lo que dispara los celos y la acción que terminó en eso. Entonces, aquí hay un tema con ese tipo de relaciones. No entendí, Mario. ¿Cómo que lo entendí? Vamos a ver, tú dices que ella tiene su pareja que no es el victimario. No, porque supuestamente se fue que lo mandaron. Porque el victimario, vamos, es un cliente. Supuestamente el victimario es un cliente. Es un cliente, pero ella tiene su pareja. Entonces, su pareja la encuentra en una discoteca con otra gente. No, pero que supuestamente es un cliente, pero es su pareja. Supuestamente. O sea, es un cliente que la sacó, que supuestamente la sacó del... Escúchame. La reguló. Escúchame, escúchame. Vamos a ver. Escúchame. A base de papeleta. Escúchame el asunto. Tú sabes que ese es un trabajo de mujeres preparadas. Sí, sí, claro. ¿Verdad? Están en su mundo. Hay un cliente que se enamora de ella y la ve como su pareja. Y se mete en amor con ella. Y él intenta reemplazar lo que ella está buscando con ese trabajo, que ella necesita dinero. Supuestamente le compra jipetas, le compra... Pero la quiere sacar de ese mundo. La quiere sacar de ese mundo supliéndole lo que ella busca con ese mundo. ¿Verdad? Pero no entendió el perfil de la persona. Y no digo explícitamente por el caso de ella, sino porque este caso se parece a mucho que están pasando. ¿Qué está pasando en muchos casos parecidos a este? Y se me parece. Lamentando la situación, trayendo esto a colaboración en el momento de una tragedia. Y es que la persona que se enamora de una muchacha que está en ese mundo, entiende que la única razón de esa mujer que está en ese mundo es la necesidad del dinero. Claro, no necesariamente, es su modo de vivir. Conozco amigas que viven de eso, algunas, ¿verdad? Y amigas de amigas que viven de eso, que ella le gusta ese mundo. Ella tiene varios clientes de poder, que cuando ya cumplen años le llegan siete regalos. ¿Verdad? De cumpleaños, que ellas cenan todos los fines de semana y a veces todos los días en restaurantes caros. Eso es insostenible para una pareja. Entonces ella tiene siete novios, que son siete clientes, o nueve, o diez. Y tú la ves que ella, y por eso que tú ves a mujeres que suben, ¡ay! Esta cenita, ¡pam! La angosta, con que yo quién. Y el otro día están, que churraco con que yo cuánto. Y el otro día están, que... Y tú dices, ¡conche! ¿Qué vida lleva fulana? ¿Está acá está con un millonario? No, lo que pasa es que tiene diez novios que manejan el peso. Un novio que maneja dinero no puede sostener eso diario. No, y tú me entiendes. Entonces, el cliente número X se enamora de la muchacha. La quiere sacar de ahí, ¿qué? Le compra allí peta, le paga apartamento, le da dinero, le compra... Pero no da abasto para el día a día. Ni en eso, ni en lo otro. ¿Qué es lo otro? La intimidad, porque ella al final... Entonces, la gente es una muchacha de esas. No digo que sea el caso de ella, estoy argumentando, ¿verdad? En ese mundo. Esa muchacha, que está acostumbrada a salir todos los días, beber todos los días, bailar todos los días, janguear todos los días, a comer bueno todos los días y a terminar la noche, ¿verdad? Con sus tigres del momento. Todos los días. Viene un cliente y le quiere sacar de ahí. Le da todo, pero el tipo no puede cumplir en todo. Porque él trabaja para buscar esos cuartos que gastan en ella y a ti para estar en jangueo, fin de semana. No le puede llevar el ritmo. No le puede llevar el ritmo. Tú no estás describiendo que ella era así, sino tú dices... Lo que pasa. El perfil. El perfil de lo que pasa. Entonces, lo que digo es... Lo digo, para que la gente entienda y no vaya a creer a algunos de nuestros... Que tú decís lo que eso es por ellos. Exacto. No, no, no. Más le está hablando de personas que ella conoce. Lo digo porque habrá uno que otro que dirá, o una que dirá... Ustedes le están victimizando. No, imposible, imposible. Mario está hablando del perfil. Del perfil. Lo que digo es que tienen que cuidarse mucho. ¿Por qué? Porque ese cliente que se enamora de esa muchacha no ve que ella no está enamorada de él, sino que le da un cliente VIP. Ah, tú tenemos amor, si tú me vas a resolver a mí. Eso no quiere decir que ella no siga, ¿verdad? Con otros clientes. Entonces, el tipo viene, el tipo viene celoso, ¿verdad? Y lo mínimo que hace es armar el show, un lío, hasta darle golpe. ¿Tú me estás pegando los cuerdos? No, mi rey, usted me conoció en esto. Y yo estaba con otro cliente. Pues yo te decía todo para que se haga de ahí. Felicidades, pero yo estaba con un cliente bueno también y aparecían mil dólares en la jugada. Y yo lo que hago es vender China. ¿Qué hago? Entonces, lo digo, lo digo, porque eso le pasa, como le pudo haber pasado a otra muchacha algo parecido, pasa, pero no eso no es ahora, está trascendido porque es una tragedia, pero pasa cada rato de clientes que se enamoran de ese tipo de mujeres, de mujeres que le dan amores a pareja, pero siguen en el mundo. Inclusive, tengo la experiencia, conozco una muchacha que trabajaba en eso, que buscó un tipo que la sacó de ahí y se casaron. Y la tipa, mientras tenía amores con él, que seguía trabajando. Y el tipo, tranquilo, porque está sacándola al paso de ahí. Al paso. Al paso. Entonces, si usted no tiene la capacidad de eso, usted no puede pretender que usted se encuentre con una muchachadeza en una discoteca, ¿verdad? Usted como cliente, y tres meses después, porque se casó con usted, usted exigirle a ella que ella se inmaculaba, que sea la Santa María. Usted no la conoció así. Eso como el tipo que se enamoró de una muchacha que no debe ser mal la vida, pero que le gusta la discoteca todos los fines de semana. Y el tipo se metió en amores con ella. Y el tipo va a la discoteca y le dice, ¿para dónde tú vas? Y va para la discoteca. ¿Cómo haces todo tu hombre? Usted no va sin mí para la discoteca. Pero mi rey, usted la conoció a ella en la discoteca todos los fines de semana. Usted quiere cambiar la vida ahora. Usted vio un convento a buscar una entonces. ¿Tú me entiendes? Entonces, tanto el hombre que va y se enamora de una mujer así, y después le quiere darle golpe, o hasta matarla, como la mujer que decide meterse en amores. ¿Qué hizo esta muchacha que yo conozco inteligente? No se metió en amores, fue con un cliente. Ella fue inteligente en eso. Un cliente la termina matando. Otro muchacho que ella conocía del barrio hace tiempo, toda la vida enamorada de él, enamorado de ella, enamorado de ella, enamorado de ella. Ella corriendo y corriendo, porque sabe que el tipo es lo que está enamorado. No que es un cliente. Enamorado, ella corriendo y corriendo. Ella dijo, mira, ¿cómo para salir de él? Y yo, mira, yo, ta, 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 pam, pam, el vino vino. Esto es lo que yo hago para que no esté fuñendo. Y el tipo llorando que sí que él lo sabe, que él lo sabía, pero que él la ama. O sea, la tipa le movió el corazón al tipo. Y empezó a salir como amigos, y el tipo le esperó. Y ella fue saliendo de ese mundo al paso, y el tipo le esperó. Ella está ahora retirada, ¿verdad? Jubilada. Jubilada de eso. La señora, la señora. Y es una señora, pero que el tipo, ya ella sabía que el tipo no le iba a dar golpe, ni le iba a hacer show, ni se la reconocían, que aparecía mucho amigo, que era fulana. Y el marido viéndola, y era un cliente de un amigo. ¿Tú me entiendes? Uno se ríe y lo dice, pero eso pasa. Entonces, tenemos que ver esto de una manera integral de lo que pasa en ese submundo. ¿Por qué? Porque en ese submundo conviven un grupo de gente que buscan ese tipo de trabajo, y otras que ofrecen ese trabajo, y lo confunden. Entonces, pasan estas situaciones. Ahora bien, yo me voy más allá. No de las culpabilidades, porque el culpable es él, un asesino. Ese tipo, ¿verdad? Criminal. Criminal. Ahora, de las responsabilidades. Y aquí nos estamos celebrando el turista, o el visitante, que cambié en el término visitante, para ser más correcto. Ese debe ser el 9. Número 10 millones. Ese criminal debe ser el 9.785.000. 700 llegando al 9. Sí. Caso al 10. Caso al 10. Que no fue a él que le hicieron la fiesta. Suelta que no fue el 10. Que cuando a él no fue, le hicieron la fiesta. ¿Por qué digo esto? Porque aquí hay una debilidad. ¿Cómo ese tipo entró? Porque ese tipo tiene dos días en el país. Y ya se iba. Después de hacer su desorden aquí. Y cuenta, recoge las noticias, que ese tipo supuestamente tenía un arma de fuego con un silenciador. Sí, una glock. O sea, ¿cómo entró ese tipo aquí con ese tipo de arma? Si no tenía, ¿y cómo la consiguió aquí? ¿Cómo se movió aquí con tanta libertad que el tipo preparó eso, como decía Edwin, que parece que no es la primera vez? Una película. Llegó al país, la mató, la picó y se iba. O sea, ¿qué debilidad tenemos aquí en la seguridad? ¿Qué corruptela nueva hay en el transcurso de entrar aquí al país con el objetivo de que vengan turistas, que estén abiertos, que no hay revisión, que no hay seguridad, que no hay garantía, que no hay filtro. Que se está aprovechando eso para que un crimen así, organizado, se meta al país. Entonces, a mí no me digas tú, a mí, que así como se metió ese sicario loco viejo atrás de una muchacha, una pobre infeliz para sacarle la vida, no se están metiendo otros criminales de otras bandas, de otros negocios ilícitos, atención al crimen organizado del narcotráfico. Entonces, si ese entró aquí así y cogió un vuelo de turistas y entró aquí a 200, porque aquí quieren que lleguen 10 millones, a lo loco, y estamos celebrando el turista número 10 millones 1, 10 millones 2. Así que están entrando turistas. Esos son los últimos turistas que están entrando al país. Entonces se va a convertir en un sitio de sicariato, de narco, en una pasarela del crimen organizado a nivel mundial, que no veíamos eso en este país. Y como tú dices, que se hagan cargo también que este uno de los 10 millones de turistas, este uno de ellos, así como lo que vienen a buscar ese turismo de placer, que sale en un reportaje, que cuando hacen reportaje de esa calidad, no es en República Dominicana, por supuesto, sino que tienen que venir de fuera, como el canal La Sexta de España, que hizo un excelente trabajo al respecto. Entra a la página, al oficial de La Sexta, y va a poder ver en su extensión ese trabajo que hace un periodista español sobre el caso de la trata de mujeres en nuestro país, que incluye inclusive a niñas y niños. Esta es La Quinta Pata, Mario Herrera, José Maracayo, Edwin Cruz. Recuerden suscribirse, activar campanita, comentar y sobre todo darle a me gusta para seguir creciendo.